Vamos Maggie, despierto tengo algo que decir Llegó septiembre y creo que me tengo que ir Mi curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están Oh Maggie no es el mejor final Pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más Te fuiste de polvo pero yo te quiero igual Si el sol te da en la cara deja ver tu verdadera Pero eso nunca te ha importado, esa es la verdad Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós Oh Maggie, libérame por favor Sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más Estoy cansado, but I love you anyway baby Creo que volveré a clase otra vez conmigo O viviré tomando el sol con la herencia de papá O formaré una banda de rock Eso es lo que hago mejor Eso es lo que hago mejor Oh Maggie no es el mejor final Y sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más No hiciste polvo pero yo te quiero igual Te quiero igual ¡Eh! guitar solo A ver como cantáis esto A ver como lo cantáis, pero de verdad, venga Magi, despierta Tengo que creer Existe como Magi Pero yo, que igual Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Vamos Magi Gracias por ver el video.